Por ahí nada más está todo el pueblo de Frías ¿Dónde está el cerro que se parece a la bella durmiente? Sigo con esa inquietud y... En el norte del Perú dentro del departamento de Piura Se esconde entre cerros un hermoso distrito llamado Frías Ubicado aproximadamente a 1690 metros sobre el nivel del mar Pero hay algo que llama la atención Y es que entre los guardianes cerros de esta ciudad Hay uno que llama la atención por su apariencia Es el cerro la bella durmiente Ya que como tal su figura es a una bella durmiente Hoy en nuestra visita conoceremos esto y más Ya que por coincidencia nos encontramos en la fiesta patronal En honor a San Andrés de Frías Buenos días amigos ¿Cómo están amaneciendo? Nuevamente nosotros reportándonos Desde las alturas del departamento de Piura Y bueno el plan del día de hoy es visitar la ciudad de Frías Y a ver nuestro viaje lo vamos a hacer por aquí con la motito La poderosa Mavila 200 y nuestra mochila de nuestras cosas Y así nada más empezamos nuestra ruta ¿Cuánto tiempo habrá de aquí a allá? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo habrá? 20 minutos 20 minutos 25 minutos Ayer ha llovido por aquí ¿Eh? ¿Eh? Ayer ha llovido por acá Si yo anoche, pues no, de uno Pues normal, normal llegamos No, ¿eh? 20 minutos Ya, gracias Rupa más, gracias A ver muchachos, les comento Le pregunté al señor De que si todavía había acceso por esta trocha La cual estamos bajando Porque estamos ya casi entrando a lo que es época de invierno Y está empezando a llover bastante Y por lo que cuando empieza el invierno esta trocha Pues se malogra bastante Ya no se puede, ya no se puede transitar por aquí Y así que hay que ir preparados Pero me dijo el señor de que todavía está bonito No está muy feo Así que vamos confiados Ojalá no nos pase nada Bien, apenas empezamos a descender poquito Y ya Y ya miren, por ahí la neblina empezó a salir Y eso que todavía son Las 8 de la mañana aproximadamente Quise volar el dron Pero ya se nublo Así que espero que más adelante Pues empiece un poquito A retirarse la neblina Listo Se acaba de despejar Un poquitito nada más Y ya vamos casi por la mitad Pero algo hermoso es que desde aquí se logra ver ya La ciudad de Frías El distrito de Frías Miren Por ahí nada más está todo el pueblo de Frías Y vean qué hermosa vista que tenemos A nuestro delante Y por ahí ve las preciosas nubes Y miren lo que se ha formado ahí sobre el cerro Pero desde aquí lo que me causa curiosidad honestamente Es que ¿Dónde está el cerro que se parece a la Bella Durmiente? Sigo con esa inquietud Ya que desde aquí no la logro distinguir Pero me han dicho que desde la plena plaza De la ciudad de Frías Se logra distinguir Así que ¿Seguimos avanzando? ¡Seguimos avanzando! Ahora sí amigos Acabamos de llegar A la ciudad de Frías Y pues lo que podemos ver por aquí Es el inicio de la ciudad Algunas y otras casas Hay algunas chacras también Algunas Algunos animales Y así que Desde ahorita vamos a adentrarnos ya En lo que es la ciudad Bien amigos Acabo de llegar aquí a la plaza De la ciudad de Frías Y pues como verán Hay muchísimos puestos Muchísimas personas Aquí en la plaza Y pues créanme que esto no es normal De todos los días Sino que Me acaban de contar Que se está celebrando Una fiesta patronal En honor a San Andrés de Frías Y así que Pues hay mucho negocio El día de hoy La verdad Hay muchísimo movimiento Pero Esto no es de todos los días Como lo vuelvo a repetir Miren por ejemplo Por aquí Es la plaza principal De la ciudad de Frías Pero Ahorita mismo Hay muchas personas Muchos negocios Muchos puestos Tanto por allá Por acá Y por allá también Y miren Lo que tenemos Ahí al frente Viene a ser La Venus de Frías Que pues Ahorita Se los detallo Un poquito más A ver Y aquí justamente Al frente Tenemos La Venus de Frías Y a ver Les comento Un poquito Esta Venus Fue encontrada Aproximadamente En el año 1956 Por unos guajeros Que la encontraron Justamente Por aquí cerca En este distrito Y pues Esta es una réplica Pero la Venus de Frías Es así Tal cual Pero de puro oro Y pues Los encontraron Ya justamente Por venderlos Entonces Los detuvieron Aquellos guajeros Y se la quitaron A la Venus Y ahora la tienen Muy escondidita La verdad Y a ver A ver Y es que Yo no sabía De que Este distrito Al día de hoy Está en una fiesta patronal Pero Vamos a tratar De encajarnos Un poquito En este suceso Pues verán Les pongo Un poquito En contexto De lo que es Esta fiesta patronal Se lleva a cabo Todos los 30 de noviembre En este distrito De Frías Ya que celebran Ya que celebran la fiesta patronal A San Andrés de Frías Y pues Dentro de todo esto Suceden cosas Muy importantes Entre ellas Que vienen Muchas personas A ofrecer sus productos De diferentes lugares Del Perú Del Perú En este caso Y pues La gente Como mayormente Las personas De este distrito Son de la sierra Del lugar Del cual partimos Vienen Aquí a esta ciudad Justo En este día A comprar Diferentes Cosas Que sean necesarias Para ellos Ya que Hay muchísimas Cosas Baratas Por decirlo así Que ellos pueden Aprovechar Y comprar Cosas Que solo Lo encuentran El 30 O el 31 Aproximadamente Que existe Esta feria Entonces Hay algo Muy importante De que La gente Que es de la sierra Viene A este lugar Este día A comprar Las cosas Que ellos Creen necesarios Para sus hogares Y pues Por eso es que Se ve Demasiada Demasiada Gente Aquí Al día de hoy Obviamente Lo que lo hace Un poquito Diferente Y lo hace Súper Especial Es de que He visto Muchas personas Con su poncho Su sombrero Cosa que Su propia Vestimenta Caracteriza El lugar Ya que Como nuevamente Se los vuelvo a repetir Este lugar Está ubicado En una zona De sierra Y sí Acá en este lugar Se utiliza bastante El poncho El sombrero La chalina O la huanda Como se le llaman Así que Vamos a seguir Dándonos Algunos paseos Por la plaza Por los lugarcitos Donde están vendiendo Diferentes cosas A ver Que nos podemos Llevar También al día De hoy Donde están vendiendo Donde están vendiendo Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss »sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssss ¿Son nuevos? Porque se gusta Calle de Arroz Mira, parecen Es lo mismo que se vale 65 Me llevo un par, ya Estas Que muchachos, acabamos de hacer nuestra primera compra 35 soles, todas estas zapatillas que pueden ver Gracias, Zenito Bien muchachos, ahorita nos encontramos aquí Donde están jugando Texas dos señoritas Así que vamos a ver quién gana Y por lo visto es la chica que ganó la de Chumpita Azul Por lo visto es la chica que ganó la de Chumpita Azul Sombrero No entendí mucho Pero es la chica La de La que se están tomando la foto La que ganó Como decían Todavía Tenía esta reacupación Que no se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!